Preparados para vivir un concierto único. Este viernes 5 de abril llega lo mejor de la cumbia. De la mano de Megapower Eventos. La Mara Santos desde Argentina. Nadie te va a amar como yo. Estás con alguien que no te ves. Ya tu serias y estás conmigo. Fer Perestes de Paraguay. No puedo sacarte de mi mente y quiero empezar. Dos grandes artistas en exclusiva. La Mara Santos y Fer Pérez. En Londres, Inglaterra. Me hago esto yo pensando en ti. Mientes. Dos grandes años y luego te arrepientes. La presencia de DJ García y DJ Mala Sangre desde Argentina. Como DJs, residentes DJ Van in the Mix y DJ Eric. Abriendo el show, Fernando La Voz. Sonas de, te vi con él. De mí te burlas y te vi con él. No te pierdas de este gran concierto. Única presentación. Viernes 5 de abril. Londres, Inglaterra. Informe si o reservas al número en pantalla. Dirección del evento Camberwell Dolls Conrad Bull Road. London. Desde las 6 de la tarde. Otro acierto más de Megapower Eventos.